que bueno verte, que bueno verte, que bueno verte una, 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 una una vez más en nuestro, 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 nuestro espacio nuestro espacio hoy tengo un video diferente para ustedes hoy tengo una invitada especial que se llama Victoria Puglese y es asesora de imagen así que por favor démosle una gran bienvenida a Victoria así que ahora ya les voy a dejar con el video que hicimos juntas recordar suscribirte, chequear los links míos y los de Victoria acá abajo y espero que este video además de relajarte te sirva para aprender algún tip, algún hack, algo que te sirva para tu vida ahora sí, vamos con el video estamos acá con Vicky que vino especialmente hoy para charlar conmigo y con ustedes nos va a estar contando sobre su trabajo, qué es lo que hace y de paso dándonos unos tips de imagen así que Vicky muchas gracias por venir y bueno, contanos un poco yo soy asesora de imagen y básicamente lo que hago es ayudar a la gente a entender cómo funciona estéticamente su cuerpo y sus colores, sus formas, su estilo y poder tomar decisiones más conscientes a la hora de vestirse y de verse en general, de cómo cortarse el pelo o qué accesorios usar para explotar su imagen si se quiere al máximo a lo que realmente quieren porque no todo el mundo busca lo mismo, no existe una regla de cómo vestirse existen ciertos criterios que nos ayudan a llegar, digamos, a lo que queremos qué bueno, a mí, yo ya contraté los servicios de Vicky hace unos meses y estoy muy contenta por eso también quería que venga al canal para contarles un poco para que nada para mí es una herramienta que está muy buena si sos una persona que se quiere ver mejor se quiere ver mejor y no sabe por dónde empezar como que a veces eso también sobre todo, qué sé yo, para los varones que tal vez que no tienen esa como nosotras, tal vez estamos más criadas para que nos importe al menos exactamente y tenés un montón de clientes varones, sí yo hice una especialización en hombres vos cuando estudiás asesoría de imagen sos asesor femenino sí y después te podés especializar en hombres y lo hice es muy interesante me gusta mucho y me da mucha ternura también y también, en general yo siento que es algo que desbloquea a la gente sí y me hace muy feliz cuando los veo avanzar porque es muy feo no encontrarse y a veces yo siento que a veces que no es que la gente quiere verse mejor a veces quieren verse distinto o quieren verse porque no se encuentran sí no sé dónde estoy en esta persona que estoy mostrando y necesito encontrarme y obviamente es un camino personal no no es que yo hago como que ayudo a guiar un poquito y vamos para ese lado y y después uno con con las herramientas las puede implementar como quiere y encontrarse realmente en en lo que quiere mostrar porque hay gente que realmente no tiene idea van más allá de no tener interés en la ropa porque por ahí lo tienen les interesa mucho y lo ven y lo consumen y no saben aplicarlo o no entienden cómo eso puede aplicarse a su persona sí todos somos personas diferentes y la imagen es algo muy versátil y muy propio de lo que no podemos escapar aparte claro todos tenemos una imagen aplicar para para todas y todos todos somos percibidos de alguna forma y y no no podemos yo en mi experiencia no existe la gente a la que no le importa cómo se ve puede existir gente que está más allá de cómo se ve sí que tienen quizá otras preocupaciones mucho más grandes o que las consideran más importantes que cómo me veo en este momento y eligen que eso no sea lo que los rige pero todos somos percibidos y todos somos conscientes de esa percepción y es muy difícil escapar eso es inescapable que nos perciban como personas así que si nos van a percibir que por lo menos claro que nos perciban o como nosotros queremos es hay reglas existen las reglas de la hegemonía de las que tampoco podemos escapar pero sí podemos tomar la decisión de no suscribir a esas líneas de belleza que eso es algo que yo aprendí con la experiencia no con el estudio de que hay gente que realmente no quiere eso porque cuando yo era una asesora estaba muy guiada por las reglas porque es la única forma de entrar en un mundo están las reglas y después uno aprende a romperlas pero primero las tenés que aprender y te enseñan mucho de esto es así y lo estético es esto y uno más uno es dos y ya no hay vuelta de tuerca y cuando empezás a trabajar con la gente los empezás a conocer y los ves como seres independientes del resto de la sociedad no solo de lo que el resto espera sino de lo que ellos quieren ser te das cuenta que es mucho más amplio que lo que yo aprendí que lo que rendí más que lo que aprendí porque uno aprende mucho más de lo que rinde y me es es fascinante yo me he encontrado con gente que me ha dicho explícitamente a mí esto no me interesa sí me interesa esto otro como por ejemplo la figura femenina a la que uno aspira digamos cuando se piensa cómo vestirse hay distintas figuras y establece está establecido que el reloj de arena es la figura ideal de la mujer es una palabra polémica pero bueno y cuando nos vestimos nos vestimos en pos de cómo nos podemos acercar a esa figura sí cómo podemos complementar nuestro cuerpo para llegar a eso que a mí me parece lindo yo encuentro belleza en la simetría en es decir reloj de arena con este digamos pronunciado digamos el busto y una cinturita más chiquita en realidad es una relación simétrica entre hombros y cadera con la cintura marcada porque tenemos podemos tener una relación simétrica entre hombros y cadera sin una cintura marcada así como puede no haber relación simétrica entre hombros y cadera de un lado o del otro y a mí me gusta personalmente y me he encontrado con gente que me diga no yo aspiro a una figura triangular por ejemplo que es cuando las caderas se ven más anchas que los hombros no necesariamente lo son eso igual me parece responde mucho a la moda actual de los cuerpos es horrible que los cuerpos ciertos cuerpos no estén de moda ciertas formas pero creo que un poco también responde a eso ¿no? sí por supuesto es bueno hay una familia muy famosa que se encarga de que todos quieran aspirar a ciertas cosas y a mí me es muy gracioso porque ellas se caracterizaban por una figura de reloj de arena exacta y se obsesionaron tanto con ir a los extremos que cambiaron por completo las figuras de sus cuerpos sí así cambiando la línea de moda yo creo que lo que está bueno de la asesoría de imagen es que justamente uno no trabaja si tenés una forma A en convertirte a una forma B sino decir ¿cómo uso la forma? claro ¿qué es lo que me queda bien en esto? ¿qué es lo que cada persona quiere destacar hay gente mujeres que tal vez quieran destacar más las piernas otra más los brazos otra más lo que sea y eso depende se puede trabajar sí a mí me han dicho yo entreno mucho para verme de cierta forma y quiero que se resalte esa forma en particular y es como bueno y a mí me pasa también yo tengo una figura triangular las reglas de la hegemonía establecerían que yo no tengo que usar prendas inferiores digamos que llamen mucho la atención pero son las que a mí me gustan y es algo que yo con lo que no puedo luchar porque es es donde me gusta sentirme pequeña arriba y grande abajo y si bien no es lo que establece la hegemonía en general con el tiempo acepté que era lo que a mí me gustaba que al fin y al cabo es lo único que importa este querés contarnos cómo empezaste tu carrera cómo fue algunos lugares si querés qué cosas hiciste si voy muy atrás yo soy mi mamá hija de una modista mi mamá es modista y toda la vida estuve adentro de lo que es la indumentaria de una forma bota el ver a mi mamá hacer vestidos crearlos de la nada que no existan y de repente que sea lo más hermoso que viste en tu vida arreglar ropa puede conllevar cierto trauma también el discutir con mi mamá constantemente esto no lo vamos a comprar porque no te va a quedar bien es de mala calidad que se yo aprendí mucho a comprar yo con el tiempo bajo las reglas de textiles digamos y siempre fui la persona a quien acudían mis amigos mi gente cercana para preguntarle qué les convenía comprarse y era como algo natural en mí yo no estudiaba esto yo estudiaba música absolutamente del otro lado y me acuerdo cuando yo era chiquita había un programa de televisión que se llamaba no te lo pongas no me acuerdo en home and head estaba que eran dos personas Stacy y Clinton se llamaban en ingleses que cuando vos bueno cuando una persona se vestía muy mal su familia lo llamaba a ellos tenemos este caso de esta persona se viste horrible hay que salvarla y ellos iban a la casa de esta persona y les revisaban todo el guardarropas y le mostraban a la mujer porque a la mujer no recuerdo que lo hayan hecho con hombres pero bueno agarraban a esta persona y le explicaban por qué su ropa les quedaba mal y qué tenían que hacer para verse bien en base a lo que hacían a que se dedicaban buscándoles como un estilo claro porque también yo creo que ahí también me di cuenta que hay profesiones que lamentablemente uno no puede hacer lo que quiere yo me acuerdo como muy patente un episodio de una maestra que ellos se volvieron locos de hacerle entender estás trabajando con niños y yo entiendo que vos quieras expresarte y en tu vida privada te podés expresar como quieras son niños y hay que vestirse acorde al trabajo que estás teniendo y hoy en día igual si viésemos ese programa sería cancelado pero estamos hablando de 30 años atrás casi pero me era fascinante yo no sabía que existían los asesores de imagen pensé o sea asumí que eran diseñadores que se dedicaban más que a diseñar a explicar cómo funcionaba cómo funcionaba y y sí y un día me llegó no sé cómo por arte de magia que se podía y lo busqué y lo pensé de varios meses sí varios meses de sí lo quiero hacer pero no sé si estoy en condiciones de yo estudiaba trabajaba trabajaba mucho sumar algo más era un montón sí y para mí estudiar asesoría de imagen si bien no es que es una carga tan grande implicó un poquito dejar la música era algo que yo necesitaba igual sí porque uno ya tiene que aprender que después si después de 20 años algo no funciona no pero eh el también pensar quizás yo estoy haciendo esto que me gusta mucho y no necesariamente es mi vocación sí fue fue un golpe duro y lo hice y y me gustó y me fui enamorando de de la profesión porque yo creo que antes era más bien como algo de bueno quiero poder hacer esto que ya hago y hacerlo bien con cierta autoridad y eventualmente se convirtió en necesito hacer esto porque ayudo a otros a ser felices y me lo he visto suceder he visto gente solteros crónicos que lo que más ansiaban en la vida era ponerse en pareja y y no estoy diciendo que tipo eso ha sido que la asesoría haya sido lo que directamente lo llevó a eso ayuda con la confianza con el autoestima este sentirse bien también hay veces que incluso para trabajar vos podés ser muy capaz muy inteligente ser el mejor en tu campo y si no te sentís bien con lo que estás mostrando va a haber algo detrás tuyo que te va a perseguir constantemente es como yo siempre lo comparo con cuando te duelen los pies te pusiste un zapato que los tacos te sentaron mal y te duelen mucho los pies y tenés que estar parada y tenés que dar una presentación y lo sabes todo al 100% de memoria pero te duelen los pies nada es más importante que el dolor de pie tal cual nada y esa voz es como tener un grano en el medio de la frente capaz nadie se da cuenta pero bueno deja de pensar en eso pero eso es totalmente este bueno Viggy nos querés contar un poco cómo este o sea de qué se trata la asesoría de imagen cómo es este cómo es tu asesoría de imagen en particular cómo cómo encaras vos bueno un poco ya viniste contando pero cómo cómo se encara este los diferentes tipos de cosas que te podés encontrar en el trabajo mi proceso para mí gira en torno a dos grandes pilares que son la colorimetría y la morfología corporal de ahí podemos partir a cualquier cosa pero son las dos cosas que son exactas y que no conllevan mucho criterio en realidad nosotros tenemos una figura y la figura es matemática y no se puede hacer nada al respecto en cuanto al resultado digamos de la morfología y la colorimetría no es matemática no es tan exacta pero sí es extremadamente importante la colorimetría es el estudio de cómo los colores reaccionan a otros colores nuestros colores naturales reaccionan a los colores que nos rodean y en base a eso podemos elegir qué colores nos están rodeando todo el tiempo y al entender cómo funcionan las pieles también depende del color de la piel qué cosas se van a ver detrás se van a traslucir y aprendiendo a elegir los colores correctos podemos no remarcar si se quiere algunas cosas como ojeras arrugas cicatrices granos marcas de granos cicatrices de marcas de la piel y es posible y eligiendo bien los colores nos vemos vivos nos vemos bien porque muchas veces uno se pone una prenda que le queda bien y no le gusta y no hay explicación porque no me gusta este buzo fucsia que me compré y porque quizás el fucsia no es el color que te hace sentir bien claro hay algo también cuando los colores algunos colores no se hacen ver verdes y el verde cuando uno se ve verde se ve enfermo y el cerebro cuando se ve enfermo despierta una alarma porque no entiende por qué estás enfermo si no te duele nada entonces eso te disgusta pero porque eso te tiene que llamar la atención para que prestes atención y no te mueras obviamente no funciona realmente así pero es nuestro propio cuerpo diciéndonos esto no funciona si vos como o como una persona podría darse cuenta que ciertas prendas o ciertos colores no te quedan bien es por ejemplo si si tú sabes que estaba pensando que por ejemplo cuando uno se pone un labial que no va y parece que tenés todo acá tenés bigotes sí para mí lo principal que tenemos que saber es si tenemos una inclinación fría o cálida en la piel y en base a eso podemos elegir los colores tipo las inclinaciones frías nos van a llevar a colores fríos como el verde y el azul el plateado por excelencia es el color el gran color frío y las inclinaciones cálidas nos van a llevar a colores que se van a sentir más hogareños más naranja más rojo más amarillo si se quiere y y los aprendemos a combinar todos los colores en su gama tienen más o menos calidez hay azules cálidos hay rojos fríos y en base a eso los podemos elegir como los labiales que hay una variedad de labiales rojos increíble pero los rojos colorados el rojo coca cola si vos tenés una colorimetría fría no te va a quedar bien y no hay nada que uno pueda hacer al respecto podés tener toda la cara bien maquillada y va a llamar mucho la atención y nos va a descolocar y la colorimetría que es relativamente nueva históricamente no tiene más de 50 años fue creada justamente para que los colores sepamos qué colores nos hacen bien cuáles son nuestros colores excelentes que sí o sí nos van a jugar bien y nos divide en cuatro estaciones miento nos divide en dos grupos principales los fríos y los cálidos cada uno de esos grupos los divide en dos estaciones cada uno hay otros métodos yo elijo el método de las estaciones porque las paletas están diseñadas para que en cada paleta los colores que hay son los que están en la naturaleza en esa estación por ejemplo en la paleta de otoño encontramos muchos naranjas muchos tierras mucho rojo que son los colores que están en la naturaleza en invierno hay mucho azul mucho frío al igual que en verano y en primavera las paletas de primavera son las más coloridas porque tenemos flores en la naturaleza y nos lleva a lo rosita y los violetas y todo muy alegre muy pastel en comparación quizá con las otras paletas y cada una de las estaciones tiene tres subestaciones cosa de que sea muy exacto de que sepamos realmente en base a la combinación de los colores de uno porque lo que se tiene en cuenta más allá de la percepción es el color de la piel el color de los ojos y el color del pelo las colorimetrías son faciales si vos tenés los pies de otro color porque tú usaste zapatillas toda la vida eso es otro problema si tu piel que suele suceder que no tenemos el mismo tono de piel en todo el cuerpo el único que importa es el de la cara porque es el que reacciona nadie te está mirando las manos cuando lo conoces si te están mirando la cara y nada tenemos tres subestaciones hay doce paletas doce estaciones si se quiere doce subestaciones tres por estación así se eligen en base a los colores que tiene uno las subestaciones cuáles son las estaciones son tenemos otoño primavera son las cálidas invierno y verano son las frías ok por no son no es una cuestión de temperatura de ambiente sino una cuestión de temperatura de color nosotros en verano y en invierno vamos al azul naturalmente lo buscamos el azul y el verde vamos a la montaña vamos a la playa al agua el agua es muy importante en 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 los colores y el agua es azul al igual que la nieve la nieve es un celeste muy 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 clarito el reflejo de la luz lo hace ver blanco pero si el agua es azul la nieve es azul y en esas estaciones cálidas nos encontramos con colores cálidos en todos lados es más una cuestión de el jardín de infantes que y a veces me pasa que me dicen yo les digo bueno sos no sé primavera clara y me dicen bueno y en invierno qué colores tengo que usar no claro esta es la primavera es están nombrados en realidad neumotécnicamente hay gente que usa los elementos como nombre de las paletas para mí es mucho más fácil si uno sabe que está en primavera y puede colocar a ese color en la primavera vas a ver cómo funciona no es tan exacto si más intuitivo claro y no tenés que ir con la paleta a todos lados a ver si justo ese color entra y así uno amplía su criterio estético porque tampoco es que yo lo que yo digo es regla y nada más uno va ampliándose con el tiempo y esa es la meta también siempre empieza estricto y se empieza laxada y es muy divertido verlo suceder en mi imagen ¿cuáles son tus consejos tus tips para para vestirse mejor como asesora de imagen así básicos tips básicos para mí lo más importante es tener muy bien claro a dónde uno quiere llevar la atención y a dónde no quiere llevarla qué es lo que yo no me siento cómodo que resalte y que es lo que estoy dispuesto a mostrar para que lo otro no se note tanto uno tiene la capacidad de mostrar lo que quiere mostrar no existe ocultar eso es muy importante a entender no se puede ocultar el cuerpo no desaparece no hay prenda que desaparezca una parte del cuerpo pero sí hay prenda que lleve mucho la atención a otra y esa es como para mí la regla principal en general yo elijo qué estoy mostrando y elijo qué está viendo el otro y sí para mí también algo muy importante no hay nada nada nos va a quedar mejor que lo que somos o sea la ropa que mejor te va a quedar va a ser la que abrace tu figura natural y los colores que mejor te van a quedar son los que te ha dado la madre naturaleza ningún color de pelo te va a quedar mejor que tu color de pelo y obviamente uno puede jugar uno puede ir a otras cosas le pueden gustar otras cosas pero se ve mucho últimamente sobre todo con tiktok que están los filtros me acuerdo que hubo una época en que muchas personas se dieron cuenta que les quedaba bien el castaño y es como y si porque ese es tu color de pelo que lleves 20 años tiniéndote rubio no hace que tu color original no te quede bien uno a veces necesita el cambio pero siempre es importante entender que hay colores que nos quedan bien y colores que no y la colorimetría nos ayuda mucho igual también es muy importante saber cuál es la capacidad del pelo eso nos suele decir mucho cuando el pelo te dice basta no puedo llegar a esto es porque ese color no se va a ver natural en vos y uno no debería forzarlo porque se ve mal uno se ve amarillo se ve naranja y es generalmente el cuerpo diciéndote no esto acá no hay yo no lo puedo y si la naturaleza el abrazar lo natural que tenemos es lo mejor que podemos hacer lo podemos hacer de una buena forma de una forma inteligente de una forma bien pensada hay mucha gente que que piensa que como que ponerse cualquier cosa por ejemplo ajustada es abrazar la forma natural del cuerpo y no porque uno no se mueve naturalmente cuando está muy ajustado y uno debería verse como si no lo estuviese intentando que es la idea principal tipo que llega un punto en que se hace tan parte de uno lo que está sucediendo que no lo estás intentando es natural es normal sale natural yo sé cómo vestirme lo aprendí y lo hago con rapidez conozco mi guardarropas eso es muy importante saber qué ropa tiene uno sí qué qué básicos recomendarías que todos y todas tengamos en el guardarropas ponerle tres básicos sí los básicos son tremendos porque para mí varían persona a persona la lista oficial de básicos establece que una mujer debería tener un traje de collera ya no se usa fuera para mí es muy importante tener una buena remera blanca y si me aprietas un poquito una blanca una negra y una gris de manga corta con un cuello que sepamos que nos va a servir ya sea redondo sea en B una remera básica se llaman básicas van muy lejos un buen pantalón de vestir para mí también es un básico ineludible una rompera de cuero cosas de que sea y esas tres cosas juntas hacen un look sí muy lindo y las podés combinar con cualquier cosa entonces sería una remera básica ya sea negra blanca o gris con un cuello depende como a vos sientas que te queda bien porque a veces no solamente cómo te queda sino cómo se siente hay gente que no puede tener cuellos redondos porque se ahoga claro entonces perdón la remera básica pantalón de vestir sí y una campera de cuero sí esto unisex sí ok vamos a todos este aplica aplica para todos y todas me parece muy bien ¿qué pensás de los accesorios de su uso? yo pienso que los accesorios son una parte fundamental de lo que uno se pone uno no escapa de los accesorios los zapatos son accesorios pero son quizá lo más caro que hay y uno tiene que pensarlo en base a su guardarropa personal y su estilo personal y cómo cómo está dispuesto a hacerlo son son cosas que cuestan mucho a nivel no solo económico sino aprender a usarlos hay muchas reglas demasiadas y uno se se pierde en en todo lo que le dicen constantemente y y es tan personal que hay que hacerlo de a uno porque no no creo que haya reglas generales de cómo usar los accesorios no y aparte como decías los accesorios conviene tal vez tener menos pero que sean correctos para tu tu cuerpo tu onda en accesorios y en ropa también si tipo si yo tengo que elegir entre un guardarropa lleno de ropa que no uso nunca y un guardarropa con quizá tres pantalones y cuatro remeras pero que todas combinan entre sí y que puedo obtener veinte looks de eso mismo y es preferible guardarropa chiquito bueno vos eso también haces ¿no? para contarles que la organización de guardarropas es muy importante es fundamental para mí que uno conozca todas las prendas que tiene para saber el provecho que les puede sacar y para saber cómo usarlas y si las estás usando si no las estás usando recircularlas tonarlas hay otra gente a la que le puede servir reutilizarlas también es una buena opción hay hay gente que hace no sé carteras con pantalones o lo que sea con trapos con remeras fijas pero aferrarse a la ropa que a uno no le sirve no nunca es una buena idea y puede ser muy agotador mentalmente visualmente el ver el placar lleno de ropa que no te sirve para nada tener un guardarropas con un montón de opciones y nada para ponerse es tan agotador mentalmente y te lleva a sentirte mal a pensar que no sabes hacerlo tipo ¿cómo puede ser que yo tenga todo esto y nada me sirva? nada me me dé de vuelta algo y uno tiene que curar eso y comprar en base a lo que necesita y en base a lo que ya tiene porque si no ¿cuántas veces no sé a mí personalmente he comprado no sé una remera que no pega con nada que me encanta y que no la terminas usando eso es como maravillosa que sea una prenda si no tenés con que usarla no sirve de nada yo siempre les digo que una compra buena inteligente es una prenda que tenés tres cosas que ya tenés con que usarlas tres situaciones para ponértela porque un vestido largo de lentejuela si no tenés dónde ponértelo por más bello que sea es un puntapolvo y hay que estar dispuesto a cuidar la prenda como la prenda merece ser curada porque esa remera de lino que necesita ser lavada a mano y si la vas a poner en el lavarropa si se va a romper y la vas a usar una sola vez y no la compres así no vale la pena bueno Vicky me encantó que hayas venido yo sé que bueno yo cuento yo hice hicimos la asesoría con Vicky hace unos meses yo quedé muy contenta a mí me vino muy bien también para limpiar el placar para justamente ver qué ropa que yo sentía que no me quedaba bien entender bien por qué si era un tema de color un tema de sastrería un tema de lo que sea y bueno también eso ¿no? como sacar las cosas del placar recircular limpiar regenerar energía es importante y también esto lo que decías recién de tener prendas que pueda combinar con más cosas siento que eso a mí me mejoró mucho el placar y la vida ¿no? porque también lo hace más fácil lo hace más fácil porque si vos sabés que tenés ropa en el placar que combina más o menos con todo agarrás una prenda abajo una prenda arriba y ya está ya está sabes que está en tu paleta de color y morfológicamente bien y también cuando conoces las prendas sabés cuáles no funcionan con otras entonces no te gastas en probarte algo que no va a funcionar y pasa lo mismo en la hora de comprar para mí lo más importante cuando uno va de compras te va a comprar ropa es también el saber que no va se ahorra mucho tiempo sí dinero sí ni hablar este y frustración hay que ahorrar en frustraciones sí también la mala sangre suficiente asesorías de imagen hago organizaciones de guardarropas hago servicios de compras paseo de compras se llama eso como descontables vamos de compras una vez que tenemos la asesoría y la organización y establecemos qué falta qué sobra qué se necesita para complementar vamos de compras yo elijo los lugares en base a lo que decidimos a lo que se me da un presupuesto a veces no se me da un presupuesto cada quien y dentro de lo que podemos gastar elegimos cómo bien gastar ese dinero para que se complemente el guardarropas y sea mucho más fácil para hombres y mujeres hombres y mujeres sí y lo otro que yo sé que organizas también son las meriendas meriendas de muda sí donde nos juntamos con de 4 a 5 chicas bueno donde nos juntamos con de 4 a 5 personas y y hablamos de todo esto les doy como un insight más profundo de cómo funciona la industria también no me gusta que la gente se deje engañar por 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 estrategias de marketing y pasamos quizás un poco por arriba cada una de las figuras de las personas que están en la mesa y charlamos nos divertimos comemos muy rico la pasamos muy bien yo lo disfruto un montón mis tardes de moda me gustan mucho y es como no no es tan profundo como el servicio 1 a 1 que es lo que realmente recomiendo si yo he tenido chicas que han tenido el servicio 1 a 1 y han venido a la merienda igual se suman a todos pero es muy lindo es un lindo momento de compartir de también a veces uno sabe que cosas le molestan conscientemente pero a veces necesitas que a otro te diga a mi me pasa esto como lo soluciono para darte cuenta que a vos también te pasa eso y que necesitas solucionarlo cada cuerpo es un mundo y es muy lindo compartirlo a mi me gusta mucho se nota igual que te gusta lo que haces y todo está re bueno así que bueno yo voy a dejar seguro acá y abajo los links de las redes sociales de Vicky del Instagram que también haces creo que sorteos sí así que son constantes así que tenés un montón para ofrecer y yo realmente si los recontra recomiendo y lo recomiendo mucho como para varones también que en el sentido que tal vez es algo que los los varones tal vez no piensan que ni se les pasa por la cabeza eso que pueden hacer y que realmente les puede mejorar la vida de muchas maneras diferentes yo lo he visto digamos como cambia me contratan novias tipo para los no puedo ser responsable más de la ropa de él necesito que él aprenda a vestirse esa novia está mal del principio no no pero es como que necesita una ayuda profesional yo no se la puedo dar y es como amigas también me ha pasado que me llamen tengo un amigo que tiene este problema vos se lo podés asustinar claro que sí y vamos sos como la simuladora de la imagen soy como hitch así que bueno te enseño a engañar bueno muchas gracias Vicky por venir cuéntenme abajo si tienen preguntas para Vicky si les gustaría que vuelva a venir que volvemos a hacer una segunda parte y nada chequen sus links que se van a quedar muy contentos y van a ir chumiendo diferentes cosas bueno Vicky muchas gracias espero que te haya gustado me encanta me gusta hablar también no te preocupes gracias